Bienvenidos hermanos, esta es una jornada de formación bíblica. Eso es lo que tenemos, gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie y a pedir el don del Espíritu Santo para esta hermosa jornada que Dios nos regala. Padre Celestial, que a través de los profetas anunciaste la efusión del Espíritu Santo. Trae a nosotros ese diluvio que renueva. El diluvio que conoció Noé era un diluvio que destruía. Nosotros necesitamos un diluvio que renueve, que transforme. Tráenos Señor, ese saludable diluvio del Espíritu. Que nos conceda el regalo de arrepentirnos de nuestros pecados y dejarlos atrás. Que nos conceda el regalo de iluminar nuestra inteligencia para buscar tu verdad. Y sobre todo Señor, ese don del Espíritu que nos conceda un amor ardiente como fuego. El deseo de ser tuyos, el deseo de servirte, el deseo de estar contigo. Esta intención te presentamos por las manos de María Santísima. A ella saludamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor, hermanos queridos. Hoy tenemos una jornada de formación bíblica. Esta jornada está dirigida a aquellas personas que con su servicio hacen presencia y marcan una diferencia, especialmente en las parroquias. Esos son ustedes. Recordemos que la palabra de Dios es la que nos revela la verdad de Cristo. hay una frase que decía San Jerónimo Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Y aunque es verdad que toda la Biblia nos deja conocer quién es Cristo también es cierto que en el corazón de la Sagrada Escritura están los Evangelios. Y lo que vamos a hacer en esta jornada que tiene cuatro sesiones es mirar en cada sesión un Evangelio. En esta primera sesión vamos a hablar de San Mateo. En la segunda de San Marcos. La tercera, San Lucas. Y en nuestra cuarta y última sesión el cuarto Evangelio. El Evangelio de San Juan. Estos cuatro Evangelios, ¿qué son? Es la primera pregunta que nos hacemos. ¿Qué son los Evangelios? Y la respuesta es que los Evangelios no son exactamente biografías de Cristo sino podemos decir que los Evangelios cada uno son testimonios sobre Cristo miradas hacia Cristo. cada uno de los Evangelios es como un reflector que ilumina que deja ver quién es Cristo pero lo hace desde una perspectiva desde un ángulo diferente. Esos son los Evangelios. son luz que nos permite acercarnos a Cristo para saber quién es para saber qué ha hecho por nosotros y también lo cual es muy importante cuando hablamos a servidores para saber anunciarlo. Queremos aprender a anunciar a Cristo. pero para eso necesitamos conocerlo porque queremos llevar al Cristo verdadero queremos llevar al Cristo que se ha mostrado en los Evangelios y para eso hay que conocerlos. Entonces la primera palabra que hay que escribir es esa los Evangelios son testimonios testimonios que nos ayudan a conocer al Señor cada uno como desde un ángulo diferente cada uno bajo una luz diferente pero no hay contradicción en ellos no más bien lo que podemos decir es que cada uno de los Evangelios nos ayuda a ver algo del Señor y se complementan de una manera admirable en nuestras Biblias encontramos cuatro Evangelios pero si nosotros nos vamos a la antigüedad cristiana encontramos que había muchos más escritos a los que se llamaba Evangelios por ejemplo hay un Evangelio de Santiago un Evangelio de Tomás incluso hay un Evangelio de Judas que decimos sobre esos otros Evangelios había muchos que se llamaban Evangelios pues hermanos hubo un proceso de discernimiento el discernimiento de la Iglesia bajo la autoridad de sus legítimos pastores y por eso aunque había muchos escritos que se conocían como Evangelios finalmente la Iglesia se quedó con cuatro que son los que ustedes y yo conocemos esos Evangelios que fueron tomados como punto de referencia para contarnos quien es Cristo esos Evangelios los llamamos Evangelios Canónicos entonces por favor escriba lo siguiente llamamos Evangelios Canónicos a aquellos que entraron en el canon de la Iglesia y que significa entrar en el canon de la Iglesia significa que estos Evangelios fueron considerados por la Iglesia bajo la autoridad de sus legítimos pastores fueron considerados como una norma la norma de la fe la norma para creer quien es el Señor como es la vida cristiana la palabra canon significa la norma la referencia por eso decimos que hay cuatro Evangelios canónicos Mateo Marcos Lucas y Juan estos cuatro Evangelios son norma es decir nos muestran como conocer a Cristo cual es la enseñanza verdadera de Cristo como anunciar a Jesucristo eso es lo que nos cuenta en los Evangelios canónicos y los demás textos que se llaman también Evangelios que nombre les damos los llamamos Evangelios Apócrifos entonces que son los textos Apócrifos son textos antiguos que describen o que cuentan de la vida de Cristo o de la vida de los apóstoles pero que no fueron reconocidos como canónicos es decir no son norma para nuestra fe los Evangelios y los demás escritos Apócrifos no son norma para nuestra fe algunos estudiosos van a esos escritos sobre todo por tener una mayor familiaridad con lo que se pensaba y se decía a la altura del siglo primero el siglo segundo el siglo tercero podríamos decir pueden servir para dar una información de contexto qué era lo que se decía en aquella época en qué ambiente se predicó la fe cristiana para eso sirven los textos apócrifos pero a nosotros los que nos interesan sobre todo en esta jornada de formación bíblica lo que a nosotros nos interesan son los evangelios canónicos entonces ya sabemos la diferencia entre canónico y apócrifo canónico es lo que ha entrado dentro del canon y es norma de nuestra fe apócrifo es aquel texto que es de esa misma época que es de ese mismo ambiente cultural pero que no ha sido reconocido por la autoridad de la iglesia como verdad de fe de aquí en adelante a nosotros solamente nos van a interesar en esta jornada los evangelios canónicos ahí vamos aprendiendo ahora vamos a hacer otra aclaración vamos a aclarar que quiere decir evangelios sin ópticos porque tres de los evangelios son llamados sin ópticos cuáles son esos Mateo Marcos y Lucas entonces tenemos cuatro evangelios canónicos y de esos cuatro tres los llamamos sin ópticos ¿qué quiere decir la palabra sinopsis? sinopsis hace referencia a lo que se puede ver al mismo tiempo la palabra sinopsis viene de dos términos griegos la preposición sin y la expresión obsis que a su vez viene de otro verbo y quiere decir mirada entonces los evangelios sinópticos son los que llevan como una misma secuencia y por eso se pueden poner como en columnas paralelas Mateo Marcos Lucas esos tres se pueden poner como en columnas paralelas y se pueden mirar como al mismo tiempo por el contrario el evangelio de Juan lleva un orden muy diferente ¿qué es lo que cuentan en general los evangelios sinópticos? los sinópticos nos cuentan lo que sucedió desde la predicación de Juan Bautista el ministerio de Jesús en Galilea el camino hacia Jerusalén la entrada gloriosa en Jerusalén la predicación de Cristo en Jerusalén y luego la pasión muerte y resurrección entonces aquí hay que recordar un poco de geografía básica bíblica la región donde vivió Cristo tenía como tres grandes zonas la parte sur la de abajo se llamaba Judea y ahí queda la ciudad de Jerusalén la parte del medio se llamaba Samaria ese es el nombre de esa región y es el nombre de una ciudad más al norte queda la región de Galilea dos ciudades importantes de Galilea que se mencionan son la ciudad de Cafarnaún y la pequeña población de Nazaret donde Jesús creció entonces son tres zonas ahora las digo de norte a sur Galilea donde están poblaciones como Cafarnaún Nazaret otras poblaciones del norte de la región de Galilea son por ejemplo Betsaida Corozain son regiones de Galilea en la mitad tenemos a Samaria y al sur tenemos a Judea en Judea está la ciudad de Jerusalén y en Judea también están otras poblaciones como por ejemplo Betania donde estaban Marta María y Lázaro Betania hay que tener pues esas tres regiones los evangelios sinópticos nos cuentan como Jesús empezó arriba en Galilea ustedes recuerdan que varios de los apóstoles eran pescadores donde pescaban ellos en un lago un lago que queda en Galilea ese lago lo conocemos como el lago de Galilea como el lago de Genesaret es otro nombre que se le da la ciudad de Cafarnaún era la más importante del borde de ese lago y en la ciudad de Cafarnaún vivía Pedro 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 era jefe de pescadores y ellos pescaban en ese lago también llamado a veces el mar de Galilea si uno se va todavía más al norte de Galilea encuentra pequeñas poblaciones en número de diez a eso se le llamaba la decápolis decápolis quiere decir las diez ciudades y ahí encuentra también dos poblaciones que ya no son ya no tienen nada que ver con el pueblo elegido esas poblaciones son Tiro y Sidón cordialmente les invito porque vamos a seguir dando muchos datos todo el día cordialmente les invito si no tienen una libreta donde escribir utilicen sus celulares de verdad que lo que vamos a hacer es clase de biblia esta es pura formación bíblica y es mejor se aprovecha más cuando uno está apuntando algunas cosas cordialmente entonces más arriba quedan las ciudades de Tiro y Sidón que eso ya es la región de Fenicia por ejemplo una vez estuvo ahí Cristo y una mujer que era Siro Fenicia tenía una hijita que estaba poseída por un demonio finalmente Cristo hizo ese exorcismo esa es la geografía que cuentan los sinópticos cuentan que Jesús empezó a predicar en el norte es decir en Galilea fue allí donde realizó la mayor parte de sus milagros pero los tres sinópticos cuentan que Jesús hizo como una gran marcha de norte a sur desde Galilea fue ascendiendo hacia Jerusalén porque decimos ascendiendo porque Jerusalén queda más alto que las otras tierras los sinópticos cuentan la vida de Cristo de esa manera Cristo fue bautizado por Juan en el río Jordán después predicó en Galilea después de numerosos milagros y de tener un gran número de seguidores o discípulos Cristo se fue hacia Jerusalén entró a Jerusalén predicó en Jerusalén fue rechazado en Jerusalén finalmente fue apresado torturado y muerto en Jerusalén a las afueras de Jerusalén y qué pasó pues eso es lo maravilloso que la muerte no tuvo la última palabra que él resucitó entonces estamos explicando qué es lo que cuentan los evangelios sinópticos básicamente lo que cuentan es lo que he dicho un tiempo de grandes prodigios y milagros en Galilea una peregrinación o una marcha diríamos mejor hacia Jerusalén llegada a Jerusalén predicación en Jerusalén y luego pasión muerte resurrección los tres evangelios sinópticos es decir Mateo Marcos y Lucas cuentan eso Juan tiene una estructura diferente por eso la dejan como aparte después de esa pequeña presentación geográfica y literaria ahora si entremos en cada evangelio en esta sesión vamos a hablar de San Mateo quien era Mateo quien es el autor de esta obra hay que saber que los profundos estudiosos de la Biblia no se ponen de acuerdo en muchas cosas y en ese sentido es complicado es complicado no se ponen de acuerdo que si si escribió que si no escribió que cuánto escribió nosotros no vamos a entrar en esos detalles académicos hablamos de lo que es más seguro quien era Mateo Mateo también es llamado Levi también se le llama Levi de Alfeo fue uno de los doce apóstoles de Cristo ¿por qué Cristo llamó precisamente doce apóstoles? porque el antiguo pueblo de Israel tenía doce tribus de tal manera de tal manera que los doce apóstoles de alguna manera muestran el nuevo Israel los doce hijos de Jacob según se cuenta en el Génesis dan origen a las doce tribus de Israel y por esa razón el número doce está muy conectado con el pueblo de Israel el pueblo judío bueno la verdad es que cuando decimos judío nos estamos haciendo estamos haciendo referencia solo a uno de los pueblos una de las tribus porque judío lo que significa es de la tribu de judá que es una de las doce tribus entonces usted se pregunta si la palabra judío se refiere solamente a una de las tribus que pasó con las otras tribus porque eran doce la respuesta es que el pueblo de Dios se dividió cerca del año mil de nuestra era formó dos reinos el reino del norte y el reino del sur el reino del norte que tenía la capital en samarilla pronto se corrompió no siguieron el mandato de Dios el reino de Israel o sea el reino del norte duró en total como unos 300 años pero ellos fueron invadidos desplazados apresados esclavizados por otro pueblo extranjero los asirios los asirios invadieron el reino del norte el reino de Israel asesinaron numerosas personas violaron a muchas mujeres y las tomaron como prostitutas o como esposas y llevaron cautivos a muchos de estos israelitas a la capital del reino asirio la capital del reino asirio era la ciudad de Nínive esto sucedió a la altura del siglo octavo antes de Cristo y estos habitantes del reino del norte donde había un total de 10 tribus fueron llevados cautivos a Asiria pero los asirios destruyeron los hogares a los hombres los esclavizaron los sometieron y como ya dije a las mujeres las sometieron a prostitución o matrimonio forzado de esa manera desapareció el reino del norte porque fueron perseguidos porque fueron destruidos porque fueron aplastados no quedó nadie bueno si quedaron algunas pequeñas familias esos restos pequeñitos que quedaron alentaron la esperanza de los profetas anunciando de parte de Dios que el reino de Israel se iba a restaurar en su unidad así por ejemplo el profeta Ezequiel dice que el reino del norte se va a restaurar pero no como reino del norte separado del reino del sur sino que se va a restaurar para unirse y habrá un solo pueblo y un solo pastor esa esperanza quedó en buena parte frustrada pero en el evangelio de Lucas se nos cuenta de una mujer llamada Ana esto está en la escena donde llevan a Jesús al templo y había una Ana que era hija de un tal Fanuel y Ana la hija de Fanuel se nos dice en el evangelio de Lucas era de la tribu de Acer ese Acer se escribe sin H y con S o sea que esa Ana era algo así como un resto que quedaba del reino del norte pero la mayor parte del reino del norte desapareció tribus como la tribu de Dan de Neftalí de Simeón y Sacar todo eso desapareció entonces sólo quedaron las dos tribus del sur en el sur estaba la ciudad de Jerusalén y cuáles fueron esas dos pequeñas tribus que quedaron la tribu de Judá y por eso los judíos y la tribu de Benjamín la tribu de Benjamín era muy pequeña y prácticamente fue absorbida por darle un nombre por la tribu de Judá por eso en el nuevo testamento no se habla de otras tribus sino solamente de los judíos entonces ¿quién fue Mateo? Mateo fue uno de los doce uno de los doce apóstoles escogidos por Cristo para formar el nuevo Israel Mateo fue un convertido él estaba muy lejos de Dios él trabajaba para el imperio romano recogía dinero para el imperio romano ese era el trabajo de los publicanos Mateo era un publicano y en una escena conmovedora que la cuentan los evangelios sinópticos Cristo llamó a Mateo Mateo era despreciado y odiado por los otros judíos porque veían en Mateo un hombre que estaba trabajando en favor de los invasores es decir de los romanos la palabra Mateo el nombre Mateo proviene del griego Mataios que viene del arameo Matai y Matai es una forma corta de la palabra Matanjá y que significa Matanjá significa regalo de Dios o sea o sea que Mateo llevaba ese nombre regalo de Dios y a él se atribuye el primer evangelio que nos enseña el evangelio de Mateo cuál es su mensaje central si nosotros miramos la forma de escribir que hay en el evangelio de Mateo nos damos cuenta de dos características muy pronto primera que Mateo enfatiza a Jesucristo como maestro es decir Mateo es el evangelista que más palabras de Cristo nos cuenta como era Cristo maestro por otra parte otra característica Mateo es un evangelista que hace muchas referencia a las costumbres judías y a la ley de los judíos evidentemente Mateo lo mismo que los otros evangelistas no era un escritor solitario él pertenecía a una comunidad ¿cuál comunidad? según algunos estudiosos probablemente Mateo era parte de la comunidad cristiana en una población llamada Antioquía Antioquía de Siria ahí probablemente vivió él y en esa comunidad había muchos creyentes muchos cristianos que provenían del judaísmo o sea que el evangelio de Mateo tiene un sello bastante fuerte de judaísmo no como énfasis en la ley judía sino más bien como una demostración de que la ley judía ha alcanzado su plenitud en Jesucristo podemos decir que el gran mensaje del evangelio de Mateo está en esta frase que sugiero que la escriban quienes están tomando sus apuntes mensaje central Jesucristo no ha venido a abolir la ley sino a darle plenitud ese es el mensaje central de San Mateo la ley era y es el gran tesoro del pueblo judío en los salmos por ejemplo encontramos bellísimos elogios sobre la ley uno de los salmos dice la ley del señor es perfecta y es descanso del alma el precepto del señor es fiel e instruye al ignorante y el libro de los salmos y otros textos en el antiguo testamento nos muestran el gran aprecio hacia la ley como expresión de la voluntad de Dios como sabiduría para vivir en esta tierra como sello característico del pueblo de Israel como verdad y belleza que ha llegado al corazón humano como principio de sabiduría la ley era muy amada pero el evangelio de Mateo nos muestra que esa ley tenía que llegar a una plenitud y esa plenitud solo llega con Cristo o sea que la frase fundamental tal vez del evangelio de Mateo es la que ya leí Cristo no ha venido a abolir la ley sino a darle plenitud y por eso para comprender el evangelio de Mateo quizás lo más necesario es comprender qué significa darle plenitud a la ley qué es darle plenitud a la ley qué quiere decir eso yo les comento la respuesta más completa la más acertada que yo conozco qué significa darle plenitud a la ley significa esto significa alcanzar el propósito al que quería llevarnos la ley aunque no podía la ley de Moisés quería llevarnos a una perfección de amistad con Dios de unión con Dios de fidelidad al querer de Dios cómo se llama en la Biblia esa plenitud en Dios esa unión con Dios esa conformidad con la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento eso se describe con la palabra justicia la ley quería que nosotros llegáramos a ser justos y podemos describir lo que significa ser justo en la Biblia como ajustarse cuando una puerta no cierra bien decimos está desajustada la ley quiere que nosotros vivamos en justicia es decir que nos ajustemos al querer de Dios a la amistad de Dios al plan de Dios que nos ajustemos que vivamos en justicia eso era lo que quería la ley y la ley iluminaba el camino pero la ley no nos daba la fuerza para recorrerlo la ley es insuficiente la ley es insuficiente insuficiente mismo antiguo testamento nos muestra que la ley es insuficiente así por ejemplo el profeta Jeremías habla de una nueva alianza teniendo en cuenta que la ley es la expresión de la alianza hablar de una nueva alianza es mostrar la insuficiencia de la ley de Moisés efectivamente la ley de Moisés es insuficiente entonces que es llevar a plenitud la ley Mateo nos enseña dos cosas el evangelio de Mateo llevar a plenitud la ley no es destruir la ley no es abolir la ley no es hacer de cuenta que la ley no existe llevar a plenitud la ley es lograr lo que la ley quería pero no podía eso es lo que nos da como mensaje central el evangelio de Mateo que en Cristo nosotros podemos alcanzar lo que la ley quería pero no podía y como sucede eso en el nuevo testamento varias veces se nos habla de esto que acabo de mencionar es decir que en Cristo nosotros somos vencedores vencedores del pecado vencedores de la muerte vencedores sobre Satanás pero los distintos escritos del nuevo testamento describen de distintas maneras como se logra esa victoria que por supuesto es la misma de la que nos habla San Mateo una victoria que consiste en la plenitud de la ley así lo describe Mateo es decir en alcanzar lo que la ley quería la ley quería que llegáramos allá pero no alcanzábamos ahora en Cristo si alcanzamos que es lo que hace Cristo para que nosotros ahora si alcancemos esa justicia que la ley de Moisés quería pero no daba la fuerza que es lo que nos da Cristo esa es la palabra espíritu es correcta otra palabra gracia esas tres palabras que se han dicho son muy buenas Cristo nos da su espíritu Cristo nos da su fuerza Cristo nos da su gracia la palabra que enfatiza Mateo es la palabra fuerza o mejor la palabra poder en griego dynamis de donde viene una dinámica entonces en Cristo tenemos una fuerza nueva esa fuerza nueva es la que aparece después de la resurrección del Señor porque todo el evangelio de Mateo este evangelista nos está diciendo que tenemos que superar 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 que la justicia hipócrita de los fariseos que tenemos que alcanzar la verdadera justicia que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia todo el evangelio de Mateo nos está lanzando a esa altura esa perfección el evangelio de Mateo nos dice sean perfectos como es perfecto su padre celestial pero en qué momento vamos a lograrlo lo vamos a lograr por el poder de la resurrección de Cristo podemos decir que la otra frase fundamental del evangelio de Mateo está en Mateo 28 en Mateo 28 dice Cristo me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra todo poder esa es la fuerza y ese poder que Cristo ha recibido es el poder que reciben los discípulos de Cristo precisamente enviados por él entonces cuál es el mensaje central de San Mateo el mensaje central es que Cristo no ha venido a abolir la ley a destruir la ley no es un borrón y cuenta nueva no es un hagamos de cuenta que esto no sucedió lo que Cristo viene a traer no es la desaparición o la abolición de la ley Cristo viene a traer una fuerza un poder para que nosotros lleguemos hay otro texto en San Mateo que nos ayuda lo encontramos en el capítulo 19 de este evangelio en ese capítulo Cristo está hablando de como las riquezas pueden volverse un obstáculo el que está apegado a las riquezas no entra en el reino de Dios porque pone su seguridad en sí mismo pero resulta que muchas veces en la tradición judía se habían exaltado las riquezas incluso como una señal del amor de Dios como una señal de la bendición de Dios entonces los discípulos quedan perplejos porque Cristo dice más fáciles que un rico entre como es que un camello entre en el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos esa frase era tan absolutamente contradictoria con la tradición que veía bendición en las riquezas que los apóstoles le dicen exasperados pero entonces quien puede salvarse y de nuevo Cristo habla del poder el poder de Dios dice los hombres no pueden para los hombres es imposible Dios si puede entonces cual es el evangelio cual es el mensaje del evangelio de Mateo que Cristo no ha venido a abolir la ley sino que Cristo ha venido a darle plenitud y que significa darle plenitud significa alcanzar el objetivo que la ley quería pero no podía y cual era ese objetivo que la ley quería pero no podía ese objetivo en la Biblia se llama justicia San Pablo habla de este mismo tema con la palabra justificación para San Pablo y en general para el Nuevo Testamento la palabra justificación significa el camino para llegar a ser justo es decir el camino que hará que nosotros estemos realmente unidos al querer de Dios a la voluntad de Dios al plan de Dios y como se logra como se puede lograr eso tan maravilloso esa justificación según San Mateo la respuesta es que es una obra del poder de Dios me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra para los hombres es imposible pero Dios todo lo puede otros pasajes en San Mateo enfatizan otros dos elementos importantes para experimentar ese poder de Dios primero la necesidad de aprender a apoyarnos en Dios y no en nosotros mismos ni en nuestra inteligencia ni en nuestras amistades ni en nuestros conocimientos ni en nuestras riquezas por eso el discurso más famoso de Jesús en toda la Biblia que es el discurso o sermón de la montaña empieza está en San Mateo y empieza precisamente mostrando lo que significa apoyarse en Dios apoyarse en Dios ¿quiénes son los bienaventurados de los que nos habla en San Mateo los bienaventurados son aquellos que aprenden a apoyarse en Dios no se apoyan en sus riquezas no se apoyan en sí mismos aprenden aquellos que aprenden a desconfiar de lo que el mundo propone aquellos aquellos que aprenden a no apoyarse en las cosas de este mundo ni en lo que el mundo propone ni en sí mismos sino que más bien desencantados desencantados de sí mismos y desencantados del mundo se apoyan en Dios esos son los que conocen el poder de Dios y ese apoyarse en Dios es la fe es la fe pero Mateo insiste en que esa fe tiene que mostrarse en la obediencia no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino que hay que hacer la voluntad de mi padre con estas explicaciones creo que nos queda más o menos claro el mensaje central de San Mateo vamos a tratar de resumirlo en unas pocas frases resumen del contenido de San Mateo Cristo no ha venido a destruir lo que Dios había venido haciendo es decir la ley Cristo no viene a destruir sino a dar plenitud dar plenitud que significa alcanzar el objetivo que quería la ley pero no podía como se logra ese objetivo apoyándose en el poder de Dios que necesito para aprender a apoyarme en el poder de Dios no apoyarme tanto en mí mismo ni en mis capacidades ni en mis amigos ni en la opinión pública ni en nada mío ni en mis riquezas sino aprender a apoyarme en Dios y como se llama que otro nombre tiene ese aprender a apoyarse en Dios se llama fe pero Mateo nos advierte que tu fe se vea en lo que haces hay que obedecer dicho de otra manera nuestra fe obediente al mensaje de Cristo hace que nosotros alcancemos lo que la ley de Moisés prometía quería pero no podía cumplir ese es el mensaje de San Mateo como se estructura el evangelio es el más largo de los evangelios tiene 28 capítulos es largo como se estructura es más o menos clara la estructura tiene siete partes hay una introducción que es la parte del nacimiento de Cristo la infancia de Cristo ahí está la genealogía después el anuncio del ángel a José el nacimiento de Cristo a esos dos primeros capítulos de San Mateo junto con los dos primeros capítulos de Lucas que también nos hablan de la infancia del Señor a esos textos dos de Mateo y dos de Lucas se le suele llamar conjuntamente el evangelio de la infancia a partir del capítulo tercero la cosa cambia porque ya se nos presenta Cristo adulto y que se nos muestra en Cristo adulto en primer lugar el bautismo las tentaciones el comienzo de la predicación ahí ya entramos en una segunda parte la segunda parte tercera cuarta quinta y sexta todas tienen la misma estructura en Mateo hay una sección narrativa donde se cuenta lo que Cristo iba haciendo a donde se dirigía que milagros hacía esa es la parte narrativa de la segunda tercera cuarta quinta y sexta partes pero lo más característico de Mateo es que después de la parte narrativa viene un discurso de Cristo si ustedes hacen las cuentas tenemos un total de cinco discursos o sermones de Cristo en San Mateo ¿cuáles son esos discursos? el primero que es el más extenso es conocido como el sermón de la montaña después tenemos otro discurso que lo llamamos el discurso misionero a la altura del capítulo diez después tenemos otro discurso que es el de las parábolas ahí es donde aparece la parábola del sembrador y muchas otras después tenemos otro discurso que se refiere a la comunidad cristiana a veces se le llama el discurso eclesiástico y por último tenemos otro discurso el quinto y último que llamamos el discurso escatológico ahí es donde Cristo hace referencia al final de los tiempos ahí es donde Cristo hace referencia por ejemplo a las vírgenes necias que no tuvieron el aceite preparado ahí es donde aparece también el juicio final al final de los tiempos vendrá el hijo del hombre y separará las ovejas de las cabras eso es del discurso escatológico después de todo eso la séptima y última parte del evangelio corresponde a la pasión muerte y resurrección esa parte de la resurrección no se queda solamente en que admiremos a Cristo sino que la parte de la resurrección termina enviando Cristo a sus discípulos a ese texto se le suele llamar la gran comisión el gran encargo que hace Cristo y que se resumen estas palabras id y haced que todas las naciones sean mis discípulos bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu eso es lo que nos presenta San Mateo vamos terminando esta primera sesión en la jornada bíblica en que estamos vamos a comentar quien es Cristo en San Mateo porque antes hemos dicho al principio que cada evangelista nos da como una luz una luz Cristo es tan grande tan majestuoso que no puede ser abarcado por un solo reflector hay varios quien es Cristo en San Mateo Cristo es el esperado nuevo Moisés es como un nuevo Moisés precisamente por el tema de la ley nos damos cuenta que es así Cristo es el Dios verdadero que se ha hecho presente que hace cosas que solamente Dios puede hacer por ejemplo recordemos aquella palabra que dice Cristo el hijo del hombre es señor del sábado señor del sábado la legislación sobre el sábado la había dado Dios quien puede decir soy señor del sábado sino solamente el Dios verdadero como ha de ser la comunidad cristiana según San Mateo tiene que ser una comunidad de hermanos que aprenden a servirse unos a otros porque han roto con la lógica del mundo cada uno de nosotros en la medida en que vive las bienaventuranzas se hace más capaz de ser hermano porque lo que nos divide es exactamente aquello que queda superado por las bienaventuranzas las bienaventuranzas nos hablan de la superación del ídolo de la riqueza pues bien la riqueza muchas veces nos divide porque muchas veces el que tiene no quiere compartir entonces si vivimos las bienaventuranzas si vivimos ese camino de saludable desconfianza de las cosas de esta tierra y de atenta y amorosa confianza al único que nos hace nuevos hacia Cristo somos hermanos somos hermanos nos divide la arrogancia nos divide la vanidad nos divide el egoísmo el mensaje de las bienaventuranzas ataca todas esas mentiras y trae sobre nosotros la posibilidad de ser hermanos esa es la comunidad una comunidad en que todos se reconocen como hermanos donde que aprenden a servirse unos a otros con humildad y generosidad es una comunidad estructurada que tiene su fuerza en los apóstoles bajo la autoridad de Pedro porque Cristo le dijo a Pedro sobre esta roca edificaré mi iglesia que tenemos que aprender nosotros de Mateo muchísimo como dominico tengo un afecto particular por el evangelio de Mateo porque nos dice nos dicen las biografías de Santo Domingo de Guzmán nuestro fundador que él llevaba a todas partes el evangelio de Mateo y las cartas de San Pablo pero bueno apliquemos somos llamados a unirnos a Cristo ese Cristo que no nos dejará somos nosotros los que dejamos a Cristo él no nos deja yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo somos una comunidad de hermanos que da testimonio de la primacía y de la fuerza del evangelio eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer y como servidores como servidores lo que nos toca es mostrar que esa perfección a la que estamos llamados esa perfección esa justicia de Dios si es posible que bueno terminar esta reflexión con otro texto de Mateo que brillen las buenas obras de ustedes para que la gente dé gloria al Padre que está en los cielos eso es aplicar el evangelio de Mateo llevar una vida luminosa ser comunidades que brillan como una ciudad desvelta en el monte ser comunidades que muestran que el evangelio es posible y que el amor ha venido a esta tierra gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo para que el Espíritu y al Espíritu y al Espíritu y al Espíritu Santo de Hijo Espíritu y al Espíritu